Representantes de las diferentes organizaciones de taxistas, los taxistas de Álamo se pronunciaron a favor del proyecto político del licenciado Alberto Silva Ramos en su visita a este municipio como parte de sus actividades de campaña. Los taxistas escucharon atentos el mensaje político del candidato del PRI, quien intercambió opciones para desarrollar mejoras al sector del transporte público. Además reconoció los problemas por los que enfrentan los habitantes del municipio Citrícola en materia de salud, al señalar que el Hospital General que existe en el ídolo es un proyecto necesario, pero que lamentablemente carecía de suficientes servicios, por lo que algo primordial tenía que ser atendido con prontitud, y seguro estaba de que llevaría a la legislatura siendo diputado propuestas para destrabar este rezago de servicios de dicho nosocomio. Más tarde Silva Ramos, acompañado de un contingente, caminó y recorrió varias calles de la ciudad saludando a amas de casa, niños, abuelitos, comerciantes y más taxistas que simpatizaron inmediatamente con el candidato, que se mostró carismático con toda la gente que se acercaba a conocerlo. Al llegar al mercado Hidalgo ya era esperado por los propietarios de los negocios, este sector coincidió también con los demás sectores, ya que le manifestaron no solo su respaldo y su apoyo, sino además la necesidad de una transformación en el distrito y en el municipio, que haga posible el cambio de vida para sus familias. El candidato agradeció estas palabras. Alberto Silva Ramos tomó nota de las problemáticas que existen al interior del mercado Hidalgo, como lo es la infraestructura eléctrica y mejoramiento en los espacios para brindar un mejor servicio a los consumidores. Al terminar el recorrido en el primer cuadro de la ciudad, Silva Ramos intensificó sus actividades en más colonias y comunidades, donde le reafirmaron confianza, que estará reflejada este próximo 7 de junio. Con imágenes de Pablo Vargas, para TV6 Noticias, Marco Antonio González. Gracias por ver el video.